10, 9, 8, 9, 10, 9. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Finito, te están esperando. Mi amigo vino a llevárselos mil dólares. Te está esperando. Y al que están esperando todos, ¡el aplauso para la Tatín! ¡Olé! ¡Dímelo Tatín! ¡Olé! Aquí estamos porque tenemos el gran crucero el 29 de septiembre. Ahora, ¿verdad? Recuerden, dentro de un par de meses deben llamar al 787-313-1714. 787-313-1714. Y para cumpleaños también al mismo teléfono. ¡Eso! El gran Tatín lleva su cumpleaños a Tatín. ¡Mira! Y seguimos. EntraTelemundoPR.com y vota por tu favorito. Los perritos, ¡mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! Vota EntraTelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¡Vamos, una pausa! ¡Puerto Rico gana! 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 ¡Diversión pa' el pueblo!